No tengo idea de lo que me estás hablando. Estoy hablando de Rafael. Quiero que me expliques cómo fue que lo entregaron en adopción. Y esta vez no quiero que cambies el tema. Está bien. ¿Cómo lo voy a negar con las pruebas que viste? Tienes que decir que junto con mi papá trataste de tener hijos. ¿Cómo que tratamos? Después de muchas pérdidas, Memo se compadeció de esa pobre mujer. Y como sabía que tu tía quería entregar al bebé, pues le ofreció adoptarla. Y es así como Memo Guerrero trajo a ese chamaco para acá. ¿Rafael? Sí. Y a esa mujer se le alegró la vida. ¿Me estás diciendo que Rafael sabe quiénes son sus padres? Sí, sí. Y supuestamente nunca quiso conocerlos. Obviamente está enojado con Adriano y con mi tía por entregarle una adopción. Ay, pero qué mentira tan horrible, Rafael. Es muy importante que no se te olvide que a los 18 años me dijiste la verdad. A los 18. Finalmente decidió que no quería nada regalado ni de nosotros ni de Adriano. ¿Y cuándo lo volviste a ver? Cuando apareció aquí, en la empresa. Por eso acepté que trabajara con nosotros. Y supuestamente la señora Raquel es muy cariñosa con nosotros. Ay, no, hijo, son muchas mentiras. Yo no, 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 yo no puedo con tanto. De verdad, es demasiado mentira. Hazme caso, es solo una vez. Después, a la larga, todos se van a acostumbrar. Y así vas a salvar mi vida. Mira, este es de los dos cuando éramos pequeños. Jugábamos en el barrio y era buenísimo par de fútbol. Rafael Moreno. Mientras más lo pienso, más me cuesta creerlo. Pero es que no vamos a creer nada hasta no tener todas las pruebas. Y eso déjamelo a mí. Gracias por tu ayuda. Eres una gran amiga. Nada, es gratis, ¿eh? Yo te voy a entregar a tu hijo y tú me vas a ayudar a refundir a Raquel en la cárcel. Ese es el trato. Sí, por supuesto. Pero dime, ¿qué fue exactamente lo que te dijo Rafael? No pudimos hablar mucho porque estaba Eduardo y luego llegó a la señoratita. Pero sí alcanzó a decirnos que estaba al tanto de su adopción. Necesito hablar con él. No, 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 todavía no. Porque es que Eduardo está desconfiendo de mí desde que piensa que tú y yo somos amantes. Hay que movernos con cautela. Lo siento, Blanca, pero lo que piense Eduardo no me interesa. Es más importante que me acerque a mi hijo y saber cuánto sabe. Tanto tiempo sin verte, hermanita. Te ves bastante mal. ¿Me imaginas? Por eso pedí que te bajaran la dosis hoy. Preferiría estar muerta. Solo la esperanza de verte pagar por todo me mantiene con vida, Raquel. Qué melodramática. Necesito un favor tuyo, así que voy a ir directo al grano. No. No te voy a hacer ningún favor. Claro que lo vas a hacer. Mira, le vamos a contar una mentirita a tu Adriano para que nos deje en paz. Necesito que escribas una carta. Después un experto me va a ayudar a envejecerla. Toma nota. Tu letra siempre fue muy especial. No pude copiarla. No lo voy a hacer. No voy a ser tu cómplice. Lo siento. Creo que no me di a entender. Te dije que tomaras nota. Ábrela. Escribe. Querido Adriano. Te escribo para contarte que nuestro hijo será entregado a una mujer que se llama Tita. Memo Guerrero dice que es una buena persona. Que va a saber cuidar de nuestro pequeño. A ver. Valentina. Vas a escribir esta carta. Si no quieres que tu hijo pague las consecuencias, y aparezca muerto en un lugar. Escribe. Querido Adriano. Escribe. Hola, Tita. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Por supuesto que lo reconozco, señor Ferrer. Ay, por favor, Tita. Nos conocemos de toda la vida. Háblame de tú. ¿Qué se le ofrecé? Necesito hablar con tu hijo, Rafael. No está. No, este... Él llega más tarde y sí puede buscarlo. Bueno, entonces necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Y como de qué? Necesito que me confirmes una información que me dieron anoche. ¿Me puedes contestar una pregunta? No. No, estoy muy ocupada. Si hay algo que aclarar con mi hijo, yo preferiría que lo hiciera con él, porque yo no puedo. ¿Con tu hijo? ¿Con tu hijo? ¿O el mío? Dime la verdad, tita. Rafael es adoptado. ¿Es verdad que Memo Guerrero te entregó a ese niño en la adopción? Hoy quiero que me dejas.